1. Tienes que ser el más rudo Puro, pronte rudo Deja los mudos malvados Tu arma es tu voz Pelea hasta que quedes en el pante Yo no ni son 3. Tienes que amarrar donde estés No que no que guías vida loca Pues después 4. Edúcate por un rato Y al rato vas a saber más que otro vato Escupo pura nombre satánico Mentalmente mecánico Puro pánico El güey que desobedece soy a Quirriquero Los manda las chingadas como un satélite Tengo más tucos Pon a dormir a tu grupo Si mames luco porque ahí viene el pachuco Papero, descontar raperos Rateros, ya mero vas a ver al jimstero Mero, mero que suba escalera Maduro como la madera Para afuera o te quebro tu calavera Verás que el ritmo será mi pirugía Después lo destripo como cirugía Porque mi estilo tiene mucho filo Y se mejora con edad como vino Todo lo que oyes lo hice yo Y la música y la grabación Si señor 5. Siempre listo Te están vigilando tus enemigos 6. Di la verdad porque es la ley Usa imaginación, no seas mané 7. Representa a tu gente Y ellos te apoyarán para siempre 8. Controla todo Y vas a ver que todo va a ir a tu modo La mayoría de mi gente puro Cholo Sony Este micrófono es como un molotov ¿Cómo no? Porque solo con todo exploto Y yo poco a poco va a ver puro loco Y no control Tiempo de guerra tiro yo primero Crecí con mucha emoción y no dinero Agarro pedazos de una canción y mezclo Como cocinero hago fresco y nuevo Eso siempre es la tradición de mi cultura Respeto solo viene solo si tú duras Dicen que la industria siempre te usa Que hay más culebras que las pelucas de medusa Inventando pa' mi no sirve Comparándote a mi es imposible Yo vivo en libros que yo he escrito miles Solo si vi yo lo viví lo escribo libre 9. La verdad de veras duele No andes rapeado de cuetes y no lo tienes 10. Cuetea mingos al revés Otra vez es gérmenes como ves 11 Nuestro mundo es de noche Cocinas que sacuden las ventanas del coche 11 De lo que yo sé Una palabra lo dice todo Reconoce La verdad de veras duele